Por el crimen de la modelo WICAN ocurrido este fin de semana en el corazón del valle, el gobierno municipal repudió de manera vehemente el homicidio. Nuestro periodista Rubén Damián Ramírez conoció más reacciones frente al asesinato de John Edinson Girón, de 23 años. Adelante Rubén, con toda la información. Así es, JJ, es lamentable esta situación presentada en el municipio de Tuluá, donde ha sido asesinada una persona integrante de la comunidad LGTBI en la Villa de Céspedes, elevando a 6 el número de homicidios en contra de personas que integran la comunidad LGTBI en el Valle del Cauca. Por la misma acción, la administración municipal ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien ofrezca información y permita la captura de los presuntos responsables. Lo importante de ratificarle la opinión pública es que los organismos de inteligencia adelantan ya una investigación donde esperamos que en los próximos días no solamente se puedan aclarar los móviles que llevaron a cometer este homicidio, sino que podamos dar con la captura tanto de los autores materiales e intelectuales del homicidio. Ya la Policía Nacional, la Fiscalía y la Sijín tienen pruebas contundentes que hacen parte de la reserva del sumario y que esperamos que este hecho no quede en la impunidad. En menester aclarar que de acuerdo a la investigación que adelantan los organismos de inteligencia con personas que pueden resultar involucradas en el homicidio, como tal no se dio por su condición de miembro de la comunidad LGTBI, sino por otros móviles que reiteramos adelanta una juiciosa investigación que esperamos que se esclarezca prontamente. Y de la misma manera nosotros ofrecemos una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien nos dé mayor información y nos permita dar con el paradero de los responsables del crimen y por supuesto que la ciudadanía conozca como tal los móviles. Hoy avanza una investigación por muy buen camino. Activistas de la comunidad LGTBI rechazaron este crimen ocurrido en la Villa de Céspedes durante este fin de semana en el corazón del bache. El pasado 5 de enero en horas de la noche en el municipio de Tuluá fue asesinada una mujer trans llamada Carla Girón. Carla es la sexta víctima que desde el 8 de diciembre hemos tenido en el Valle del Cauca donde personas de la población LGTBI y especialmente mujeres trans han sido asesinadas. Esta cifra pone de presente un llamado a atención por la impudencia y la intolerancia que se está presentando en contra de esta población y de verdad es importante resaltar la voluntad institucional de parte de la gobernación del Valle del Cauca desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual en atender esta delicada situación al convocar una reunión interinstitucional para tomar los protocolos de atención y reacción inmediata para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir en un Valle del Cauca que ha sido pionero en la inclusión y el respeto por las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La personera delegada para Derechos Humanos en el municipio de Tuluá instó a la comunidad LGTBI a denunciar todo tipo de amenazas que se presente durante este 2019. El despacho de la personería municipal encabeza el doctor Rubén Darío Benítez Sierra rechazamos fehacientemente el homicidio de la integrante de la comunidad diversa, Carla Girón. Sin embargo, es necesario poner en conocimiento que la personería municipal no tuvo conocimiento de alguna queja o denuncia de la mujer que lastimosamente fue asesinada como para nosotros poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre la situación que se venía presentando. Sin embargo, instamos a toda la comunidad tulueña para que hagan presencia en la personería municipal, en la casa de justicia, en las dependencias de inspección de policía, comisarías de familia, para que nos pongan en conocimiento de todas las situaciones que puedan presentarse en contra de la comunidad diversa.